¡Muy buenas pequeñines! Hoy en Oceano de Juego presentamos este Valentine Days o Día de San Valentín. Juego editado por Blue Orange, creado por Ken Graff e ilustrado por Sabrina Miramont. Juego de 3 a 6 jugadores para mayores de 8 años y una duración aproximada de unos 15 minutitos. ¿De qué va el juego? El ganador lo que tiene que conseguir son puntos de carisma. Estos puntos de carisma se consiguen a través del canjeo por rosas. Y es tan sencillo como que en el turno de un jugador ofrece una rosa en secreto. O la aceptas o la rechazas. Si la aceptas te la quedas y le das la vuelta y te dará una serie de rosas o de espinas. Esas rosas las podrás cambiar por puntos de carisma y el primero que llegue a 5 puntos de carisma será el ganador. Pero en el momento que en tu zona de juego tengas 5 espinas, todo lo que tengas en mano, o mesa mejor dicho bajado, se eliminará. Como hemos dicho, el primero que llegue a 5 puntos será el ganador. Juego muy, muy sencillito. ¿Queréis ver cómo funciona? Pues vamos a ver... ...cómo se juega. Bien, pequeñines. Ahora vamos a explicar cómo se juega el día de San Valentín. Lo vamos a pasar a pirata. Como es tan sencillo que vamos a ir directamente a explicar cómo funciona. Primero la preparación. La preparación, imaginemos que somos 3 jugadores. A cada jugador le damos 4 cartas. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y 2, 3 y 4. ¿Vale? Bien. Una vez hecha la preparación, empezamos la partida. Cada jugador, imaginemos que le toca a este jugador inicial, va a decidir darle una rosa a este jugador. Este jugador puede decidir quedársela o no quedársela. Si se la queda, la pone debajo suya y obtiene esta rosa. Que tiene 3 de rosa y 4 espinas. En el momento de que tenga 5 espinas, automáticamente todas las rosas que haya tenido se elimina. Y si tiene más de 5 rosas, pues podrá cambiarlo. Vamos a hacer otro ejemplo, que es muy sencillo, le toca a este jugador. Pues este jugador decide darle una rosa a este jugador. ¿Qué la rechaza? Pues se la vuelve a quedar. Y ahora mismo, pues tendríamos 8 espinas y 3. Pues al tener 8 espinas, estas cartas directamente van al descarte. Cuando no nos quedan más que el descarte, más cartas que roban en el mazo, pues quitamos el descarte y volvemos a rellenar. Si un jugador, imaginamos, pues este jugador le da a este que la rechaza. Pues se lo queda. Tiene 3. Este jugador, pues le da a otro, ¿vale? Y se la queda. Pues ya tiene 5. En el momento que tenga a partir de 5, podrá cambiarlo por un punto de carisma. Que es esto. Pues lo cambia y la descarta. Si tenemos de 4 a 5 rosas, en este caso hemos tenido 5 puntos de rosa, obtenemos 1 punto de carisma. Si tenemos 6 o 7, tendremos 2 puntos de carisma. Si tenemos 8 o 9 en nuestra zona, tendremos 3 puntos de carisma. Y si tenemos 10 rosas o más en nuestra zona de juego, automáticamente ganamos la partida. Y esto es el juego. Tan sencillo como eso. Esto es Valentine Days. Espero que os haya gustado este breve y rápida tutorial. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.